La verdad la pasamos muy bien, salió todo como esperábamos gracias a la colaboración de los negocios, los amigos, los chicos de la filial la señora de los chicos de la filial estaba espectacular, los chicos, chocho, un montón de premios chocolate, fiesta, muy lindo También una murga, anduvo por así presente La murga, los desagatados de Namuntú, ¿no? Sí, una murga nueva y colaboraron con nosotros también darle las gracias Sí, como decía Fernando, no solo los que fueron que fueron muchos y agradecemos y espero que lo hayan pasado bien sino a la familia de la filial que hay estos eventos así donde necesitamos, claro, y colaboran porque no solo el día ah, el día que también acompañó, eso fue otro pero es el día anterior el día anterior al anterior que hay que hacer los mandados así que la familia de la filial agradecer la colaboración de todos ellos ¿La cantidad de chicos más o menos se reunieron? Sí, aproximadamente 200 más o menos o sea, 200 por los números de los sorteos y después, bueno, lo acompañan la familia así que 300 personas Encima había actos por el día del niño en varios lugares, ¿no? Uno de ellos allí en la calle Dorrego Sí, 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 en Dorrego 25 donde tenemos la sede de nosotros ahí, ¿cómo es? ahí festejamos como lo hacemos varios años ya, ya, hace cuatro veces que lo hicimos con esta es la cuarta el año pasado no pudimos hicimos donaciones de regalos a, ¿cómo es? a un Zoom de allá del barrio Aramendi me acuerdo que fuera le regalamos juguetes y nos hicimos la fetita pero este año pudimos hacerla por suerte y salió hermoso